Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono Déjate caer si tú crees que traes con fe, pa' los trompos son las cuerdas y la vida es pa' prender Y estando encerrado mucho he reflexionado, la vida tiro los dados y yo sigo a corralar Vamos, la cosa no es sencilla, tengo un talento que brilla y a mi nadie me humilla Con la mira en la cima y los pies en la tierra, aunque caiga desde arriba me levanto pa' dar guerra Así que José Perra listo pa' mi regreso, que aunque me encuentre preso mi verso no perdió peso Como un gordo beso que derrama manteca, el vago ha regresado para derramar la neta Pensaron se libraron del que más alto ha llegado, pero encadenado el perro se vuelve más bravo Así que con cuidado que ya lo decidí, voy a hacer los pedazos cuando fluya sobre el lead Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono Mira vato yo te atraco como un asaltante, todos manos arriba porque yo soy el maleante Que volvió con su micro a robar brincos y gritos, y de las huercas chulas uno que otro besito Vamos a ver que soy el babo maníaco del cartel, no compro usar Armani ni tampoco Cartier Pa' tener una mujer compartiendo mi cama, no me hace falta Prada, tampoco Dolce y Gabbana Yo lo mantengo real, mi rima no es mentira, soy un caso especial desde Santa Catarina Mira, salí desde una esquina como muchos raperos, aquí la diferencia es que yo lo hago verdadero Pa' que invento cuentos y con mi vida basta, debo de levantarme pa' demostrar la casta que tengo de campeón Y hacer los pedazos noqueándolos con mi flow Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono Esto es duro como acero de prisión Como cuando mi voz ataca el micrófono